Viendo lo ocurrido ayer en la final de Supervivientes, no teníamos ya bastante con todo lo que estaba pasando en el universo Telecinco y Mediaset. Despidos, cancelaciones, nuevos programas que llegan, pero que de momento también están resultando un auténtico fiasco. Y en medio de todo esto, está Supervivientes, el que ha sido el gran bálsamo de la cadena a nivel de audiencias durante los últimos meses, por algo ha sido la edición más larga de la historia, pero que ha tenido un desenlace que no ha estado para nada exento de polémica. La final de ayer tuvo absolutamente de todo, y eso que fue la menos vista de la historia, tal y como luego comprobaremos mirando las audiencias, pero no faltó nada, acusaciones de tongo, abandonos, un presentador que se fue de la lengua y desveló el ganador antes de tiempo, y también un beso de lo más inesperado, que bueno, que en fin. La cosa, yendo a lo más primordial, y lo que antes de nada me gustaría comentar, Bosco se proclamó ganador, y sé que muchos no ves a estar de acuerdo conmigo, pero es la opinión que tengo y además así lo he venido manifestando en semanas anteriores, ahí están los vídeos para quien lo quiera ver, para mí Bosco no es que sea un justo, es que es un justísimo ganador de supervivientes, a mí personalmente es el concursante que más me ha gustado, que para gustos los colores por supuesto, lo cual no quita que Arraf haya sido también un tremendo concursante, que es verdad que no es justo, que en el último momento se cayera de los tres finalistas, que para mí Bosco haya sido un justo ganador, no quita que lo de Telecinco haya sido un completo despropósito en esta recta final del concurso, y con independencia de toda la polémica raza Dara, de la que probablemente él se haya beneficiado, pero a mí no me sorprende tanto que este chaval haya salido ganador. Al final, en una edición marcada por el conflicto y con la polarización, porque anda que no hemos tenido que aguantar, que si con Yaiza, con los hijos de Raquel Boyo, luego a Dara y sus amigos a machete contra Raph, en una edición que ha sido tan bronca, pues al final no resulte tan raro que haya conseguido brillar el que se ha conseguido diferenciar en ese sentido, el que ha sido la antítesis de todo eso. Bosco ha sido el chaval que ha sabido caer bien a todo el mundo, que siempre ha sonreído, que ha disfrutado al máximo del concurso, que nunca ha tenido una mala palabra, y eso al final, en un contexto como ese, da muchos puntos, que nos hemos acostumbrado en estos últimos años de realities, a que cada vez que no sale el ganador que nosotros queremos, muy a la ligera ya estamos hablando aquí de Tongo. Pues a mí me gustaría pensar que este chico ganó el concurso porque lo mereció, sin quitarle mérito a Raph, que probablemente es cierto, que tendrían que haber sido ellos dos quienes se hubieran batido en la final, pero yo a Bosco no le puedo quitar el mérito de ser el ganador. Si empezamos a hablar de que en este concurso hay Tongo, entonces tampoco puedo poner en duda aquella legendaria edición de hace dos años, aquella histórica final, en la que Olga Moreno se proclamó ganadora, dando la sensación de que lo hizo contra viento y marea. Si en aquel momento dijimos que no había Tongo, y fijaros que por aquel entonces, Telecinco sí se estaba jugando mucho, porque aquello fue una tremenda bofetada de la audiencia, y fue el principio del fin para la cadena, pero si por aquel entonces con lo de Olga no podíamos hablar de Tongo, no seré yo quien lo haga en este caso, que tampoco sé qué interés puede haber exactamente en que no ganase a Raph, en que no ganase a Dara o en que lo hiciera Bosco. Yo de verdad todo mi respeto para el concurso de los demás finalistas, incluso para el de a Dara, que aquí la hemos criticado mucho, pero también hay que reconocer al César lo que es de César, que las últimas pruebas, incluidas las de ayer en la final, las ha ganado ella. Que luego su actitud en la isla también dejó mucho que desear, efectivamente. Creo que para acogernos a la teoría de la conspiración necesitamos al menos un motivo de peso, y en este caso yo no lo termino de ver. No sé que ganaba exactamente Telecinco con que saliese ganador uno o lo hiciera otro. A mí me parece más sencillo creer que simplemente, en la nominación entre Bosco y a Raph, Bosco se benefició de todos los fans de a Dara que votaron para echar a Raph, parte de tener por supuesto su público, porque el concurso de este muchacho ha ido claramente de menos a más, y se ha terminado ganando a mucha gente, pero en cualquier caso, tal y como yo lo veo, es bastante sencillo. Seguidores de a Dara votan en la expulsión para echar a Raph, y en la final los seguidores de a Raph se la devuelven a Dara, y votan para hacer ganador a Bosco, que sumado, como digo, a que también tiene su público, pues es lo que termina de decantar la balanza. Al final ya sea por las fibias y las fobias de unos y otros, ha ganado el finalista que más consenso generaba. Vuelvo a repetir, al final en el marco del conflicto y la crispación, como lo ha sido esta edición de supervivientes, sale vencedor el que menos participa en ese tipo de guerras. Luego, más curiosidades de la final de ayer. Carlos Sobera se acordó del ausente Jorge Javier Vázquez, cuyas complicadas circunstancias en Telecinco, pues yo creo que ya son de sobra conocidas por todos. Y dijo ayer Carlos Sobera, Una cosa más antes de empezar, todos los jueves tendría que estar, y hoy también, Jorge Javier Vázquez. Aunque no estás aquí hoy, estás, porque esta final compañero también es tuya. De parte de todo tu equipo y de Mediaset, un beso muy muy fuerte. Luego, lo del beso de Bosco y a Dara, que estas cosas sabemos que siempre dan mucho que hablar. Para mí no deja de ser una anécdota, la verdad que este sorprendente romance de última hora, pues se ha descolocado a todos bastante, pero sinceramente, por mucho que a Dara dijera que estaba ilusionada, yo no creo que tampoco tenga mucho futuro. Pero probablemente hayan regresado todos de la isla, tras tantos meses, un poco confundidos, y son cosas que pasan. Tampoco creo que haya que darle mayor importancia. Y después de ser eliminado, a Raph se mosqueó también, y abandonó momentáneamente el plató, porque a Dara le señaló, como el concursante más pesado de la edición, que a ver que lo de Dara es verdad, que soraba completamente, y que se nota también que lo hizo con mala leche, y que al pobre a Raph lo tenía entre ceja y ceja. Que hable de que es el más pesado, cuando sus grandes amigas han sido la hija de Raquel Boyo, y la hija de Ana María Aldón, pues en fin, creo que es mucho más fácil llevarse con él, que con las verdureras de turno, pero bueno. Pero también hay que decir, que ese abandono de a Raph, yo entiendo también, que estuviese un poco mosqueado, decepcionado, por haber caído eliminado, porque es verdad, que nos pilló a todos por sorpresa, yo soy el primero que estaba convencido, de que a Raph, iba a ser el ganador de la edición. Y yo entiendo que en ese momento de enfado, que encima, llega Dara para terminar de pisotearle, pues no se sienta nada bien. Pero creo que tampoco había por qué abandonar el plató, que al final, solo le ha llamado pesado. Innecesario por parte de Dara, sí. Que podría haberle dicho cosas mucho peores, también. Que a Raph, que ha sido un concursante de 10, vaya por delante, a veces se ha pecado un poquito de victimismo, y de sobreactuación. Lo cual no quita, que también Tera lo que ha tenido que aguantar a veces, pues también. Y si no tuvimos ya bastante despiporre, ojo porque ahora viene, otro de los momentos más comentados, y polémicos de la noche. Porque parece ser que Carlos Soberal, la lió tremenda, y terminó desvelando quién era el ganador de supervivientes antes de tiempo. Vamos a verlo porque son apenas 6 segundos de vídeo, pero yo creo que 6 segundos, nunca dieron tanto que hablar. Pero no sabemos qué pasó por la cabeza de Carlos Sobera en ese momento, que cable se le cruzó, pero está claro que no fue su noche. Y a todo este lío, a tanta polémica, pues sumémosle, que al final los datos de audiencia, pues han quedado un poquito deslucidos. Por lo menos si lo comparamos, con las finales de ediciones anteriores, porque, como he dicho al principio del vídeo, fue la menos vista de la historia. Así lo cuenta el portal Vertele, Supervivientes 2023, 19,1%, domina con su final, menos vista para cerrar la edición más discreta en Telecinco. Con este registro, Supervivientes firma la final con menos cuota y espectadores de la historia de la marca en España, experimentando una caída de 8,3 puntos y 582.000 seguidores respecto a la de 2022, que aupó Alejandro Nieto como ganador. Igual a en ser al cierre de la edición de 2010, en la que ganó la anónima María José Fernández ante 2 millones de espectadores. Aquí vemos los datos de todas las finales anteriores, y efectivamente podemos comprobar que la caída es brutal. De estar fácilmente por encima de los 4 millones de espectadores, o incluso llegar a alcanzar el 40%, como pasó en la final de 2019, pues la caída es brutal, aunque al final no deja de ser la tendencia que viene arrastrando Telecinco en los últimos tiempos. Todos los programas han caído, y al final Supervivientes, aunque sigue manteniendo unos datos más que aceptables, pues también está lejos de su mejor momento. El formato, marcado por la salida a mitad de temporada de Jorge Javier Vázquez, se despide sin haber alcanzado el listón del 20% en ninguna de sus noches, y con un techo de 1,7 millones de espectadores, los datos más flojos de su trayectoria televisiva. Además, y al contrario de lo que ocurra habitualmente en los realities, la final de Supervivientes 2023 no consigue ser la gala más vista de la edición, y solo logra igualar el máximo de cuota del año, marcado el pasado abril. Así que bueno, pues esto es lo que hay ahora mismo en Telecinco. Y cuidado, porque lo más duro se viene a partir de ahora realmente. Si los datos de Telecinco ya venían siendo malos, a pesar de Supervivientes, que era su gran tabla de salvación, ahora que el reality se ha terminado, pues creo que si nos vamos a encontrar a una cadena que va a caer por los suelos, y a la que creo que le espera un verano muy pero que muy duro. Empieza para Telecinco una travesía en el desierto, por lo menos hasta el nuevo comienzo de la temporada en septiembre, cuando se supone que ya llegará Gran Hermano VIP, que veremos también cómo sale aquello, porque vemos que la cosa de los realities ya tampoco es lo de antes. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Qué opinión os deja lo sucedido ayer en esa final de Supervivientes? No dudéis en comentar, dar like y suscribiros activando la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!